Después de seis meses volvió a jugar con el Valledupar Fútbol Club el lateral izquierdo Tomás Velázquez Pérez. El jugador de 21 años no lo hacía desde el pasado 18 de octubre de 2017. Ese día el equipo verde y blanco empató uno por uno ante Universitario de Popayán en el estadio Armando Maestre Paballó. Es una situación difícil, pero es donde uno debe mantenerse firme, seguir trabajando y saber que la oportunidad va a llegar. Tras la implementación de Wilmer Boyacá por la zona de volante externo encomendado por el profesor Nilton Bernal, le llegó la oportunidad al joven residente en el barrio Mareigua de Valledupar. Hay que mantener la calma en el terreno de juego, jugar tranquilo, saber que el equipo me tiene confianza, que varios compañeros me han puesto la mano en el hombro y me han dicho, dale, que aquí tienes la oportunidad y tienes que cogerla. Ante el Barranquilla, Tommy, como es conocido por sus amigos de equipo, tuvo una buena presentación, lo que hace pensar que la competencia por la posición se pondrá más dura cada día. Tomás Velázquez realizó su proceso de formación en el BFC y completa más de 30 partidos en el torneo de ascenso con el equipo verde y blanco. ¡Gracias!